Yo también. Última parada. Este viene adelante, pero ahorita viene. A Chivo estás aquí, pues. Fui a buscar el Huatal ya. Y ahí estaba. Ya está corriendo. Dormida estaba, gracias. No, alguien me ofreció un café con pan. No pude despreciar. Nosotros ahí esperando la razón del diablo. Nunca llegaste. Nunca llegaste. Yo ni me acordaba que el diablo andaba con nosotros. No, pero mireme. No, en media hora iba a bajarme. Entonces me arrancamos. Ajá. Bien, Alzua. Bien, Alzua. Sí, pero ahí estoy ya. Ya. Bien amable, me dijeron. Más adelante, me dijeron. Atolito de... ¿Qué es café? Aquí le dieron este atolito, lo desfasado. Atolito de delote. La regalamos porque nos hartamos la quesadilla. Ah, es cierto. ¿La regalaste chugas de gaseo? Para la Riana. ¿Por qué caminaste así? No soy bien ingrato, fíjense. Es por malicia. Vale. Aquí tirate y te creo. Soy bien ingrato, fíjense. Porque me dijeron. ¿Y cuántos son? No solo yo soy, le dije. Jajajaja. Solo por no compartir el desgraciado. Claro. Qué sexy caminar cerca. Porque caminar así cerca. Míreme. Tírate yo solo. Soy maliciosa yo. Míreme. Esa que solo... Esa beba. Es lo que le esperan en enero. Ah, sí. Para mí me va a acostumbrar. Porque ahorita... ¿Cuántos días teníamos donde hacer ejercicio? No, pero mirá. A mí también me duele, pero no mucho. Sí, tal vez los primeros días. Me va a doler también. Normal. ¿Oíste la ves y vos? ¿Cuántos kilómetros caminamos? Corrimos ayer, diablo. 5. Como 5. Miren, siempre un segundo ya. Yo ya los tengo. Siempre que... Más que todos los hombres. Es que chugar me quita el tiempo. Chugar me quita el tiempo. Vájelo ahí. Vájelo ahí. Vájelo ahí. Vájelo ahí. Y le cae el mensaje. ¿De quién estás hablando? ¿Y de quién? ¿De quién estás hablando? De chugar. De chugar. ¿La apuesta? Sí, pues sí. De la naya. No, pero es que hacer sin un acrobío es como el poder con colado. Así, ve. ¿Pero quién sabe ese daño, vájelo? ¿Quién sabe ese daño, vájelo? ¿Quién sabe ese daño, vájelo? Ajá. No hay daño. Que hizo chugar. Ahí está el nombre de chugar, vájelo. Quería la ves y que vos cuando vas a hacer ejercicio o no hacer ejercicio, lo apaje vas a hacer. ¿La ves? Está diciendo. No, 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 no. Seguramente. Claro. Miren. ¿Qué? Resultado. ¿No viste que había venido, desgraciado, pajero? Es que yo lo vi igualito a... Ay, que el hermano... Ay, que el hermano... Ah... Claro. No han pasado 4 meses por eso, papi. Ah, si el hermano era va a venir. No va a venir. Pero si lo viste a buscar. Ah, si yo lo viste a buscar. Sí, ya lo viste a Aguatal. ¿Y le encontraste? Ah, sí. ¿Y qué te dijo? Ah, y por qué la correa en vos. Ah, hey, yo soy atlético. En la moto ni el desgraciado ni ni que la raiva le dio. Vos está como sapo. que ni rai dan 10 dice 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 pey que 10 pey que aquel día lo encontró en el carro y él iba para abajo y el sapo para abajo y el pey dijo hasta que paró y es que cuando cuando escuchó el carro allá viene mi amigo sapo y que me va a raíz y le le metió más la pata camarada y la gran polvazón que le dejó y eso dice que el problema es que ya la chava pero un amigo un amigo pero aquí supuestamente la hermanita amigo no dije amigas ni a la hermanita amigo pero los amigos son amigas pero es que un amigo lo mismo que una amiga porque no pues la amistad es amistad no viejo la amistad de una mujer es muy complicada pero porque aquí lo andas abrazando mi hermanita mi hermanita y mi hermanita y él está en la moto bien plantoso y la mujer está agarrado así ni siquiera me pita ni me voy a molestar o el mañana no vemos en el trabajo o algo así va una burrida de vela todo pero es que un amigo una amiga pero para llamarte a las tres de la madrugada ah dice amiga va uno de vos lo haces cosas va a chistir jajaja ¿quién es la niña de los santos? el bendito el bendito yo dale venga es la que la carga no es una que la carga es la más chiquitita pero no está aquí no también es que todas las niñas de él hacen los mentos pero es la más chiquitita la que se ve bien bonita bien graciosita todas bien graciositas todas se ven bonitas pero la chiquitita es la chiquitita ¿qué es eso del bendito? ¿la del mento? ¿qué es eso? ah que había está allá abajo está allá abajo ya vení gateando y para arriba jajaja miren mira donde la del otro miren miren donde la del otro y gateando también miren miren cómo escala ve el brum-brum el brum-brum dice que va a ir a ver escalador jajaja ya ver a ver la santa de la santa miren camani nos avisó boludo mía va casi la pata ahí ahí se puso solo de las acojas liso en este estilo boom dijo boom boom yo no lo vi jajaja y no creo que compa ya vive si es la miada si es la miada así es miada así era yo pero eso soy yo ¿cómo era vos? así era el chiquito Mion Mion si porque si me acariciaban ahí ah ah pues no salió al abuelo Simeon ¿quiere ir al baño? ¿qué onda? no, no era Cuchi ah pues si salió al abuelo Simeon ¿cómo lo diste Cuchi? a mi menechera de culpa me dijo se lo voy a llevar pero yo me ando cagando busco un baño ya le ando buscando un bañito yo pero no es que él también se seque cuando va a hacer pipí hay que sacarse cuando hace pipí ah bueno es el molde oye que es el molde gran hoyo que tiene jajaja ay Joan papi ve por qué me le pide a mi no te va a ver a veces la calconeeta también en los pantalones quedan chorreados si no la piernita va así cuando yo hijo de puya con el minuto jajaja pero es que te la saca por abajo yo solo por arriba me la saco si yo la por arriba es que mis boxeros han pegado en cambio estos andan como que son calzones no también son pegados no con los huevos al aire andan yo por abajo por abajo yo nunca me la saco por abajo la cazuneta la cinta pues la cinta esta vez esa cinta es cierto por abajo te la saco sacar por abajo por arriba no me voy no entiende yo siento eso pero voy tu mente ya ahí viene llave corriendo tu mente tu mente está más tu mente está más sucia que las aguas negras de la sede que el río de dentro que el río es el guate a la niña 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 mandaron como estamos para venir a pasmadear en la moto pues venía a dormir está lejos de aquí no andaba trabajando como como un kilómetro a la niña yo le dije a ella si podía si era calle lo hubiera pero la niña mandaste ¿por qué decías que vos habías ido? un terrapajero diablo diablo la verdad que sí o sea que solo porque no hay calle para entrar en moto no fue para que le pregunté y mientras tanto mira en la marca aquí dormido si no puede ir aquí a traerlo pues si hace como quiero ver nueve minutos y medio si acabamos de llegar aquí estuve yo aquí estuve acostado en la marca según lo mandamos a él para que le trajera una información a usted y que lo tuviera aquí en la casa espero echarse en la marca vino y cuál fue la razón que le diste a la niña le dije no, no le dije yo viejo le dijo la mamá ah, plajero Jansi vení Jansi Jansi vení de la marrona Jansi ah, ella Jansi la ella llama como la Jalen 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 ah, ya está por abajo vaya la niña contando y de repente cuando le dijo hija vaya a llamar a su papi no, de verdad no me quedó tiempo en alcanzarla por ahí llegué y me regresé tiene razón atlético atlético y de repente dije bueno, ni modo diablo atlética la llevamos a que te gane allá el el maratón aquí viene venga 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 pobrecita y mi cansada se mira mire a donde estaba subida estaba subida en el palo por una vererita mire y ella la mandó le dijo vaya en carrera no, va que no te mande yo no le decía ¿quién te dijo? ¿quién te dijo? a su mamá ¿y cómo le dijo usted a él? oh compañía pero por culpa de este bicho le dijo a tu mamá que te mandara mira a ver lo que ibas a gastar en gata hazlo a las niñas mala onda yo te iba a llevar la moto yo te iba a llevar la moto pero pero no la lástima pero por tu moto tu moto de montaña esa yo creo que entra por todos lados las niñas las niñas las niñas son hasta para la de Frank de Talperol la llevaban y en invierno papá yo ahorita que venía allá la había dejado yo con lástima la había dejado mejor pero vos la moto la moto decían la moto ahora estamos en una misión es cierto es cierto hablemos de la misión pues